y muy buenas chicos espero que estén muy bien aquí yo estoy comentando otro vídeo que lo acabo de hacer ahorita y bueno la cuestión es que me llamó mucho la atención eso de que ya llegamos y rebasamos los 100 suscriptores y yo comenté en un vídeo no dije voy a regalar dos packs de Clash Royale si lo hacía y si lo hacía lo regalaba y lo sorteaba y el ganador pues el ganador se iba a llevar esos dos premios y lo rebasaron y como dije lo voy a cumplir y la meta la puse creo que estamos creo que hoy estamos a lunes la meta la puse para este miércoles y llegábamos y bueno lo pasamos no sé lo repasamos y bueno el ya para la rifa y todo va a ser el este sábado que viene o sea no el otro este este mérito que viene ya lo voy a voy a rifar esos si la meta se llega a 30 likes si a 30 likes ya se subirá la apuesta a pues a dos a otro se le aumenta a otro y ya el ganador se llevaría tres paquetes no bueno obvio si el vídeo llega a los 30 likes o sea se lleva tres paquetes de pues de oro de Clash Royale y bueno y ya si si veo pero si veo que es demasiado apoyado demasiado apoyado que si llegamos a los 40 likes aunque lo dudo pero todos en este vídeo se puede decir ya llegamos rifo otro pero aparte o sea será aparte del primero que gane no o sea será otro y aquí aguante 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 aquí lo puse y lo van a ver ahorita no ahí está mi intro todo guapa no ahí va ahí va ahí va por ahí por ese minuto lo digo no ok 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 mienta con cada like ahí es el momento exacto donde digo como ahí lo están viendo dije de para este miércoles y como vieron el vídeo fue a ver déjame ver fue hace hace cinco días o sea el otro lunes y hoy se vence y bueno lo superamos ya tenemos más de 139 suscriptores ya casi a los 40 bueno si veo que es demasiado apoyado pues los voy a voy a si voy a hacer eso en voy a hacer la rifa de Clash Royale de dos paquetes y si veo que es demasiado apoyado pues ya tres y si veo que es demasiado apoyado pero demasiado apoyado ya subiré otro pero aparte no y ese sólo será un pack porque si no me voy a quedar pobre bueno y bueno suscríbete dale a like para este vídeo y si quieres si quieres participar solo tienes que comentar acá abajo y ponerme yo participo así un hashtag yo participo para que tú puedas pues puedas participar y seas uno de los ganadores de los packs que voy a rifar bueno un saludo gente chao chao chao